Era el señor Don Fidencio, barrenío y de la peonza, hombre de muncha hasta lega en los llanos de Arizona, desde Tucson a Nogales, de Chihuahua hasta Sonora, corría la plata a montones, plata de la veladora, hasta que tembló la tierra y apagó la veladora, solo quedaron coyotes, mueve que mueve la cola. Luego los indios apaches, pa' celebrar su pascola, le dieron a Don Fidencio, una flechisa espantosa, pero ahora viene su tata, tata la nieto malora, a rescatar esa mina, mina de la veladora. Ya en Sonora no te arrugues, que vamos para Arizona. Ya, ya, ya. ¡Gracias!